Muy buenas noches, mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al zarpazo de la pérdida y el minuto más afilado de actualidad de la semana. Hoy quiero hablar de lo que ha pasado esta misma tarde, que es que Jennifer Hermoso, la jugadora de fútbol, por fin ha interpuesto la pertinente denuncia por agresión sexual por el beso de Diana. No voy a hablar del hecho en sí, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí me gustaría resaltar y me gustaría lanzar un deseo, que es que ojalá, ojalá, todas las víctimas de violencia machista, ya sea de agresión sexual o de violencia machista puramente dicha, tuvieran las mismas prebendas y la misma cobertura y el mismo apoyo y la fiscalía actuara igual de diligentemente que está actuando en el caso de Jennifer Hermoso, porque nos encontramos muchas veces en los juzgados de violencia machista, en los juzgados de penales, de temas de agresión y demás, que la fiscalía no actúa de esta manera facilitando el camino de las víctimas, sino que, al contrario, pone como poco dudas frente a las denuncias. Así que a ver si el caso de Jennifer Hermoso sirve para que todos los fiscales y las fiscales de este país tomen un poco de conciencia y allanen el camino a las víctimas, porque teóricamente todas las personas son iguales ante la ley, no hay víctimas de primera, hay víctimas de segunda. Así que eso me gustaría verlo aquí. ¡Gracias!